¿Qué es el apoyo de la Constitución? ¿Qué es el Senado? La Constitución es muy clara, solo se puede separar de su mandato a un legislador mediante sentencia penal ejecutorial. El MAS está repitiendo el mismo rol, el mismo atropello, en el cual ya incurrió cuando hubo la ley marca autonomía que permitía suspender temporalmente, ante la razón de la profesión de un fiscal, a gobernadores y alcaldes. Los senadores y diputados también son autoridades electas, y ya definió el Tribunal Constitucional, que no existen las posibilidades de suspensiones temporales ni de separaciones en mandato, excepto cuando hay una sentencia penal ejecutorial. Gracias.